Música Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay Y aquí estamos con Capcom Soccer Shuttle Así es Y les comento que esta tarde vamos a jugar un juego de peleas Que es de un anime Que es de unos 90 Y me gustaría que Bueno que estuvieran en la transmisión Para que lo podamos disfrutar Y que Bueno que hagamos una linda diversión Así que Vamos allá Vamos a escoger a nuestro equipo Contra la CBU 5 minutos Porque los 10 es mucho para nosotros Es difícil o no Así que 5 minutos Así que le damos Y esta vez Vamos a jugar con Argentina En honor a Maradona Contra Si por supuesto Contra Brasil Ya Y le damos Y le damos Y a utilizar la Estrategia que yo siempre usaba Y no olviden como siempre Que en la descripción Dejaré las redes sociales El Twitter Mis dos cuentas de Instagram El Facebook Y la página oficial Y no olviden suscribirse al canal Para más contenido Ahora sí Ahora sí Pues ya Somos Argentina Oh Se me volvió bien feo Ya Ya Vamos El Bilbo Lo tiene Bilbo Gol Uy Ese iba a ser gol Un clásico este juego Ok Chamos 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 Vamos Vamos El portero lo tiene Mario lo tiene Mario lo tiene Hubiera sido Mario Murelo Bueno Chajajajaja Si Ya Vamos Vamos con Goya Podrá ser un pase Ah no Ya falló Oh Lo tiene Mario Bien Uy, no, lo tiene Don Dao, vamos con Don Dao, ya va a dar el pase a quien la batiste, a Bilbo se le da de nuevo, golazo, gol de Bilbo, pero que un buen golazo, golazo para Argentina, eso, vamos, en honor a Maradona, aguanta Argentina, Oh, la canción de Brasil era única, de verdad, como amabe el equipo, en serio, oh, bien, Don Dao, lo tiene Primo, los jugadores están más preparados que nunca, Buena, el batiste lo tiene, un gol, penal, penal, lo hizo, lo hizo, penal, penal, entró al área, wow, no se lo esperaba, pero la tarjeta amarilla, bien, Se lo buscó, en serio, golazo, gol de Batiste, escala la manera de hacer el gol y lo logró, Vamos, Argentina, van ganando con 2 con 0, Uy, pero que lagazo, mi laptop todavía sigue dando ese, ese lagazo, que no, Lo tiene, lo tiene, no tiene espacio, no tiene espacio, lo tiene espacio, lo hizo el espacio y se lo pasa a Bilbo, Uy, ese tiro casi le daba, tafe, se lo pasa a Bono, Rae, Rowe, ah bueno, jajaja, Ligoya parece que está buscando la posibilidad de encontrar un compañero, Bien, to, tobe, uy, casi, casi, por poco a Argentina le hacen el gol, Vamos, 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 Rowe, tiene el balón, buscando el espacio para Batiste, Ay, pero falla el tiro, tafe, se lo pasa a Tobet, pero la sacan del área, Ahora sí, ahora sí, lo tiene Berets, se lo pasa a Batiste otra vez, Un gol, uy, casi entraba ese balón, Basti, Simón, aquí le dará el pase, ay, falló el tiro, Rowe, 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 lo tiene Rowe, Rowe, lo tiene Rowe, que puedo sacarla, Llego, ya lo tira, Mario, 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 le pasa a Simcric, pero falla el tiro otra vez, Rowe, lo tiene Rowe, los jugadores se ven ahí, hasta poder luchar para conseguir el gol, Oh, y le hicieron el golazo, pero que golazo de Brasil, se lamentaron, Vaya, vaya, y vamos con Argentina, ya, vamos con Bilbo, pensé que iba a ser penal, pero no, Righto, esta solo, righto, no, esta veo, feet, extra, Basti, pero miren, como le quitan ese balón, y Goy, Goy alcanza a pegar el balón, Buti, pero miren como le quitan ese balón, Tobet, thri, hasta Goy está decidido�uando por el arco Buenas, buenas, buenas Oh, pero ese tiro llegó ya Así que nos dejó asombrados Y falló ese tiro Bien Le dieron un foul Vamos a ver que tarjeta nos va a dar El jugador, y tarjeta amarilla Uy, tienen dos tarjetas amarillas Ok Vamos a ver que pasa Bueno, tienen un pase Don Dao, tiene dos Uy, ese lagazo, en serio Tiene Bilbo, pero que está haciendo Bilbo Estaba preparando un gol, pero no le salió Y la sacó Bueno Tiene Jenga Lo tiene Ray Basti Y no pueden hacer el gol Brasil Y Argentina se lo impide Sí Se lo impide mucho Bien Se equivoco de pase Bilbo, lo tiene otra vez Tiene el balón Lo va a dominar ¿Golazo? ¡Uuuu! ¡Balo! Eso sí que estuvo cerca para el gol Pero mira como se mueve Tove Rae, Rae, Rae Lo tiene a Rae Vamos, vamos Tiene Basti Y se acaba el primer tiempo Y vamos con una pausa de comerciales Aquí viendo los jugadores ¿Quiénes son los que van a entrar? Ninguno Así que Vamos a comenzar Y aquí estamos de vuelta Con Brasil Con Argentina Así que ¡Oh! Mataron a ese jugador Ni se lo esperaban Y Argentina Está con más fuerza Así que Vamos Con esos goles Me abrimos Lo tiene Bilbo ¡Oh! Y falla el tiro en el pase Mario Lo tiene Mario ¿Podrá el portero atajar el balón? Y no lo Y no lo pudo atajar Ahora sí Ya va en empate Y de verdad Se me silenció De repente Oh En serio Ya Y vamos con Argentina De nuevo Uy Algo le pasó a mi laptop La verdad Vamos con Bilbo Uy Casi 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 Cometen un faulo Otra vez Se me baja el sonido Se me baja el sonido Se me baja el sonido Se me la batiste ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Batiste Pero que golazo ¡Gol de Argentina! ¡Ay! Se me oía bien feo Y van con 3 a 2 Bien Y Argentina Están más preparados Es que nunca ¡Uy! ¡Corner! Ahora sí Tienen que buscar Una manera Para sacar Ese balón Batiste Tiene el balón Bilbo Lo tiene Bilbo ¡Ay! No puedo hacer el gol Mario 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 Se me pasa Pero no puede Goya Goya Tierra el balón Uy Mario Algo pasó Pero Pero bueno Ok Y le quitan el balón A Brasil Pero Si Lograron quitarle Ya Vamos Le echamos ¡Uy! Se la pasa Bilbo ¡Ay! La atajó Tafe ¿Verdad darle un pase? ¡Uy! ¡Casi! Y voy a Puedo atajar Ese balón ¡Uy! ¡Qué buen Tierra de distancia! La puedo atajar Bien Ahora sí Goya La saca De nuevo La música Si que está Muy buena Es pegajiza Buenas 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 Ay Tan Mal pase Jorge ¡Jorge! ¡Uy! Pero miren Esos pases Y la sacan ¿Acaso podrán Ganar Argentina? Yo creo Que sí No la pueden Perder ¡Uy! ¡Uy! Pero Que lagazo En serio Me la dio Bien feo ¡Uy! ¡Pero estuvo cerca! ¡No se confundió! ¡Halderó muy fuera! ¡Ya! ¡Uy! ¡Pudo atajar ese balón Que estaba muy fuerte No se si estaba bien dicho ¡Pero amigable! ¡Gale! ¡Uy! ¡Lo tiene Pasty ¡Uy! ¡Votaron a uno! ¡Jajaja! ¡Lo tiene Primo! ¡Lo tiene Primo! ¡Ay! ¡Nada a quien pasar! ¡Ay! ¡Pero ahí encontré a Bilbo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene la La Vatiste! ¡Ay! ¡No puedo centrar ese balón! ya lo tiene Basti otra vez y el Rai lo saca del área el portero lo sabe porque va a prometer atajar esas tajadas Bac Hallen no y lograron empatar otra vez Brasil tampoco no se queda atrás y se nota que lo quieren dar pero Argentina no se rinde todavía vamos con Argentina vamos que se puede no lograron quitar el balón muy bien voy a pudo atajar ese balón Bilbo, Bilbo, Bilbo bien, bien, bien eso no no puede ser es en serio golazo golazo gol de Bilbo logró logró ese empate otra vez para el equipo un aplauso para Bilbo que logró empatar otra vez al equipo a 4 a 4 lo tiene Mario lo tiene Mario lo tiene Mario lo tiene Mario lo saca Goya lo saca Goya y se termina el segundo tiempo y se termina el segundo tiempo así que ahora se define bueno ahora sí se va a definir con un gol así que aquí se define lo saca Goya lo saca Goya lo saca Goya 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 el Brasil hace otro gol este sí está explotando no 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 Argentina otra vez se prepara uy casi entraba uy lo tiene a Rae lo tiene a Rae se lo pasó a Mario está buscando una manera para hacer el gol primo lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene Bilbo entran y golazo gol de Argentina pero que golazo papá vamos Argentina puede ganar este partido vamos Argentina puede ganar este partido voy a sacar otra vez el valor Don Dao lo tiene Don Dao se lo pasa a Bilbo otra vez la estrella del equipo bien uy Pérez me tiene a Batiste 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 uy uy eso estuvo muy cerca eso estuvo muy cerca otra vez acaba el tiempo aquí se define todo uy eso estuvo muy cerca la última lo tengo que enterar de nuevo y se acaba el tiempo faltaba última se la creyeron se la creyeron ya ahora si esto se define lo último ahora si Simon se prepara para los pases primo Batiste golazo gol gol de Argentina pero que golazo volvieron a aumentar Batiste logró un récord mundial wow big uy lo tiene lo tiene aqui uy pero miren cómo le quitan el balón a Brasil uy disabled allá digo que sacuena bien uy que lagazo x250 a la casa, a la casa, a la casa, bien bien bien, Batiste, Batiste lo tiene de nuevo Uy, casi entraba un gol ahi Uy, esto se lo dio bien feo no pero, que está pasando con Rose, se judearon ahi, Berets, lo tiene Berets se la pasa a Batiste, Batiste lo tiene faltó esperar para que hiciera el golazo, pero no esperó no, uy este partido está muy interesante lo tiene Simón, lo tiene Simón se lo pasa a Bilbo, Bilbo, Bilbo lo tiene y Foul, tarjeta roja para Silvera tarjeta roja primer jugador que se va de la cancha vamos a ver si logrará un pase antes si, lo hizo faltó precisión muy bien, lo tiene Berets lo pasa Batiste, Batiste, Batiste lo tiene uy y otra vez falla el tiro lo tiene Argentina, lo tiene el equipo lo tiene el primo y gana Argentina un aplauso para Argentina ha ganado con 6 goles a 5 un aplauso para el equipo ha ganado y muchas gracias por ver este gran partido así que no se pierdan esta tarde directo de un juego de peleas que les va a gustar así que vamos a empezar con la mítica frase del canal cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós